Pues feliz porque ya van a tener como defenderse más en los estudios y pues cuando está lloviendo pues ahí ya tienen como recibir la clase. Está bien porque los está ayudando tanto como a nosotros como padres y a los niños para que en un futuro sean mejores personas que lo que hemos sido nosotros. Pues felicidad y le damos gracias al presidente por el apoyo que los está dando. Pues decirles que si están cumpliendo lo que él ha prometido y decirles que no sigan haciéndole malos comentarios al presidente pues si está cumpliendo y nosotros le damos las gracias por el apoyo que los ha dado la comunidad. Pues que está muy bien, está bien todo lo que está haciendo por ahí. Y que pues ni un presidente había hecho lo que está haciendo por los niños y está muy bien. Pues primero darle gracias a Dios, Bea, porque tener un presidente que ayuda por los niños y pues agradecida pues porque también es un beneficio muy importante para ellos. Gracias. 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 Gracias.